Protección Civil Nuevo León, pongan atención a este importante mensaje. Actualmente se presenta a nivel mundial una pandemia por un tipo de coronavirus que provoca la enfermedad llamada COVID-19. En Nuevo León tomamos acciones, por lo que es importante estar informados por fuentes oficiales, cuidarnos y sobre todo mantener la calma. El coronavirus que ocasiona el COVID-19 se contagia por contacto directo por una persona infectada cuando coce, estornuda o por contacto con su saliva y secreciones nasales. Por eso es importante tomar las siguientes acciones prevenciones. Lávate las manos regularmente por 20 segundos con agua y jabón o congel antibacterial que contenga alcohol al 70% y deja que seque. Cubre la de esta boca al soper y estornudar con la parte interna del codo. Evita el contacto directo con cualquier persona con víctimas de resfriado o pudrido. No saludes de besos o agrado. No asistas a lugares con los fríos. Si tienes alguna duda o presentas alguno de estos síntomas, llámas a los 70 y te diré con los casos contenidos. Piedre, sol, malestar general, dolor de cabeza, un único lugar para respirar que se presenta solo en los casos con grado. Recuerden, no salgas de su casa. El virus está en Nueva York. La salud de los nuevos eventos es lo más importante. Todos somos competidores divinos, gobierno de Nueva York.